Ha llegado el momento Dan, Martín, todos los cómplices y yo Esperamos verte pronto cantando y bailando con nosotros Los temas de los tres discos de la telenovela Tú lo puedes conseguir En un super espectáculo con músicos en vivo No se lo pueden perder Hacia el norte o hacia alemán Estén muy pendientes y muy pronto A la gira oficial de cómplices al rescate Estaremos en la ciudad